Han pasado 50, 70 años en estos lugares totalmente saturados de ventas, o sea, 30 años totalmente saturados de ventas. Seamos responsables en resguardar lo que ya conseguimos, o sea, no demos un paso atrás. Nosotros les estamos diciendo a estas personas, aquí está el sistema de mercados, incorpórense a ellos. Y estos espacios ya fueron declarados por ley libres de ventas, es decir, no se permite la venta. Nosotros, por ejemplo, llevamos esta advertencia, aquí la tengo por escrita, y se la entregamos a cada uno de los vendedores que se encuentran realizando esta actividad. Lo hacemos una, dos, tres veces, a veces hasta tres veces, y a la cuarta vez se decomisa este producto. O sea, te advierto tres veces con este papelito. No hace caso a la cuarta... A la cuarta vez. Y cuando viene la cuarta vez, están organizados totalmente porque son un grupo organizado, ¿no? Son nuevos vendedores y se encuentran organizados. O sea, es bien curioso ese tema. Llegan y empiezan a grabar y siempre te quieren sacar el clip en el que el CAM retira el producto, pero no ha visto el acoso que también han tenido los agentes del CAM, las advertencias que el CAM les ha dado. Vender en el centro histórico está prohibido por ley. Nosotros no podemos permitirlo, no porque no queramos, es que no se puede. Y es porque la ciudad merece espacios limpios y ordenados, espacios en los que nosotros podamos disfrutar de todo lo cultural que tenemos. Es un rescate del centro del Salvador, del corazón del Salvador. Es un centro, bueno, tú ya lo has visto, que vale la pena cuidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!